Hoy leeremos de Mark Twain el cuento El romance de una doncella esquimal Pero antes, como hemos hecho otras veces Digamos tres frases de este autor La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los demás Hay muy buenas protecciones contra la tentación Pero la más segura es la cobardía Cuando era más joven podía recordar todo Hubiera sucedido o no Y ya sin más preámbulo Demos comienzo a la lectura de este cuento que espero que te guste El romance de la doncella esquimal Un cuento de Mark Twain Sí, le contaré todo cuanto quiera saber de mí, señor Twain Dijo la muchacha, con su voz suave y posando placidamente Sus sinceros ojos sobre mi rostro Se lo contaré todo de mí, señor Twain Ya que es muy bueno y amable de su parte que yo le agrade Y muestre interés por conocer mi vida Había estado raspándose distraídamente la grasa de ballena de las mejillas con un pequeño cuchillo de hueso Limpiándolo en las pieles de su manga Mientras contemplaba como la aurora boreal agitaba en él Cielo sus llameantes franjas luminosas Que bañaban con los ricos matices del prisma La blanca y solitaria planicie Y los grandes icebergs Era un espectáculo de belleza y esplendor casi insoportables Pero entonces despertó de su ensoñación con un movimiento de cabeza Y se dispuso a contarme Su pequeña y modesta historia Se arrellanó confortablemente en el bloque de hielo que nos servía como sofá Y yo le presté a escuchar Era una criatura hermosa desde el punto de vista esquimal, claro Algunos habrían considerado que estaba un tanto rolliza Tenía sólo veinte años Y pasaba por ser la muchacha más cautivadora de la tribu Allí al aire libre incluso con su pesado e informe abrigo de pieles Sus pantalones, sus botas y su enorme capucha Que daba manifiesta la belleza de su rostro En cuanto a su figura Sólo podía darse por supuesta Entre las numerosas visitas que iban y venían por allí Nunca había visto pasar por el hospitalario territorio de su padre A ninguna chica que pudiera igualársele Y aún así No estaba Pagada de sí misma Era dulce Sencilla y sincera Y Si era consciente de ser toda una belleza No había nada en su modo de comportarse que lo dejara traslucir Desde hacía unas semanas se había convertido en mi compañera inseparable Y a medida que la conocía mejor más aumentaba mi afecto por ella Su padre era el personaje más importante de su tribu Y estaba considerado como el más alto representante de la cultura esquimal Así que ella había sido criada con gran afecto y esmero En una atmósfera de refinamiento nada habitual En las regiones polares Hice con lasca Tal era el nombre de la muchacha Largos viajes en trineos tirados por perros A través de los impresionantes campos helados Y su compañía me resultó siempre placentera y agradable su conversación Salía a pescar con ella Aunque nunca subía en su peligroso bote Me limitaba a seguir su avance caminando por el hielo Y a observar cómo alcanzaba sus presas con su venablo certeramente letal Fuimos juntos a cazar focas En varias ocasiones la vi junto con su familia Extrayendo grasa de una ballena varada Y una vez la acompañé mientras perseguía un oso Aunque me volvía antes de que acabara la caza Ya que en el fondo siempre me ha dado miedo los osos Lasca estaba ya dispuesta a comenzar su relato Y esto es lo que me contó Nuestra tribu ha sido siempre nómada como las demás Pero hace un par de años mi padre se casó de vagar de un lado para otro sobre los mares helados Y levantó esta gran mansión de bloques de nieve congelada ¡Mírenla! Tiene más de siete pies de altura y es tres o cuatro veces más larga que cualquiera de las demás Desde entonces hemos vivido aquí Mi padre se sentía muy orgulloso de su casa y con razón Porque si la ha examinado usted cuidadosamente Habrá notado que es mucho más hermosa y completa que el resto de las viviendas en general Pero si no lo ha hecho Fíjese en que dispone de unos lujosos elementos y muebles por encima de lo común Por ejemplo Al final de lo que usted ha llamado la sala La tarima elevada para acomodar a los invitados y a la familia durante las comidas ¿No es la mayor que haya visto nunca en una casa? Sí, tiene mucha razón Laska es la mayor No he visto nada parecido ni siquiera en las más hermosas masiones de los Estados Unidos Esta confección hizo centellar de orgullo y placer los ojos de la muchacha Al percatarme de ello tomé buena nota Estaba segura de que eso le sorprendería Continuó Y otra cosa está mucho más revestida de pieles que las demás Pieles de todo tipo De foca, de oso, de nutria, de zorro plateado, de marta cabelina De todas clases y en gran cantidad Y lo mismo ocurre en los bancos de dormir de hielo a lo largo de las paredes Eso que usted llama camas ¿Están mejor provistas que estas las tarimas y bancos de dormir de su país? A decir verdad no, Laska, ni de lejos También esto la complació visiblemente Pero ella solo pensaba en el número de pieles de su padre Tan preocupado por la estética Había dispuesto Y no en su valor Podría haberle dicho que todas aquellas hermosas pieles eran sinónimo de riqueza Al menos en mi país Pero ella no lo habría comprendido Ese tipo de cosas no eran consideradas como riquezas entre su gente Podría haberle dicho que su indumentaria O las más vulgares ropas cotidianas de la gente normal de por allí Valían 1200 o 1500 dólares Y que conocía Que no conocía a nadie en mi país Que fuese a pescar con atavíos de esa cuantía Pero Laska no lo habría comprendido y opté por callar La muchacha prosiguió Y luego están las cañerías para desagüe Tenemos dos en la sala y dos en el resto de la casa Es muy raro tener dos en la misma sala ¿Tienen en su país dos desagües en la misma sala? El recuerdo de aquellas cañerías me hizo proferir una exclamación entrecortada Pero recobré antes de que ella se percatara y dije con efusión En fin, Laska Es una vergüenza que sea yo mismo quien deje en evidencia a mi país Y usted no debería permitir que esto llegue a saberse Porque se lo estoy diciendo en confidencia Y le doy mi palabra de honor de que ni siquiera el hombre más rico de Nueva York Dispone de dos cañerías de desagüe en el salón Llena de inocente alegría Laska palmoteó con sus manos cubiertas de ricas pieles y exclamó Oh, no habla en serio No puede hablar en serio Se lo digo muy en serio, querida Está Vanderbilt, por ejemplo Es uno de los hombres más ricos del mundo Pues yo le juraría en mi mismísimo lecho de muerte Que Vanderbilt no tiene dos cañerías de desagüe en su salón Más aún, ni siquiera tiene una Que me muera ahora mismo si le miento Sus adorables ojos se dilataron por el asombro Y dijo muy despacio con una especie de sobrecogimiento en la voz Qué extraño Qué increíble Cuesta creerlo Tanta caño es ese señor No, no es eso No le importa gastar dinero Pero esto, ya sabe, podría parecernos ostentoso Sí, eso es, de eso se trata Es un hombre sencillo a su manera Que huye de la ostentación Oh, está muy bien esa modestia Dijo Laska Siempre que no se lleve demasiado lejos Pero ¿Qué aspecto tiene la casa de ese señor? Bueno Lógicamente parece destucida y como inacabada Pero Me lo imaginaba Nunca había oído nada así Por lo demás ¿Es una casa bonita? Oh, sí, muy bonita Está muy bien considerada La muchacha guardó silencio por unos momentos Mientras Roía abstraídamente un cabo de vela Al parecer tratando de encender aquello Al fin sacudió ligeramente la cabeza Y expresó su opinión con tono decidido Bueno, a mi modo de ver Creo que hay un tipo de humildad que Cuando se llega al fondo del asunto Se descubre que es en sí misma una especie de jactancia Y creo que cuando una persona Puede permitirse el lujo de poseer Dos cañerías de desagüe en su casa Y no lo hace Tal vez lo haga por sincera humildad Pero es cien veces más probable Que lo haga para llamar la atención de la gente A mi entender Ese tal señor Vanderbilt Sabe muy bien lo que hace Intenté hacerla cambiar de opinión Argullendo que Una noble cañería de desagüe No era prueba suficiente Para juzgar a una persona Aunque pudiera parecerlo Desde el entorno de uno Pero la muchacha ya Se había hecho su idea Y no hubo manera de hacerla cambiar Al poco preguntó ¿Tiene la gente rica de su país Bancos de dormir tan buenos como los nuestros Hechos con amplios hermosos bloques de hielo? Pues son buenos, bastante buenos Pero no están hechos de bloques de hielo Caramba ¿Y por qué no están hechos de bloques de hielo? Le expliqué las dificultades que entrañaba Y también lo caro que costaba el hielo En un país donde además había que tener Mucho ojo con el repartidor Para que la factura no llegara a pesar Más que el mismo hielo Entonces exclamó ¡Cielo santo! ¿Pero es que tienen que comprarlo? Puede estar segura, querida Laska estalló en un aluvión De inocentes carcajadas y dijo ¡Oh, jamás he oído nada más absurdo! Pero si hay hielo en abundancia Y además no tiene ningún valor Ahora mismo desde aquí Puede verse un centenar de millas de él Yo no daría una vejiga de pescado Por todo ese hielo junto Porque no sabe cuánto vale Mi pequeña y tonta provinciana Si a mediados que de verano Hubiera sido este hielo en Nueva York Podría usted comprar con él Todas las ballenas del mercado Me miró con aire dubitativo y preguntó ¿Lo dice en serio? Totalmente, se lo juro Eso la dejó pensativa Al cabo dijo suspirando ¿Cómo me gustaría vivir allí? Tan solo había pretendido proporcionarle Una escala de valores Para que ella me entendiese Pero mi propósito Pues así es ¿Y por qué no le dan importancia? Bueno No lo sé muy bien Creo que es por prejuicio Sí, eso es Solo por prejuicio Creo que en algún momento Hubo alguien que no tenía otra cosa Mejor que hacer Que mostrar prejuicios Contra la carne de ballena Y una vez que un capricho así Empieza a instaurarse Ya se sabe Dura hasta el final de los tiempos Eso es cierto Muy cierto Dijo Laska con aire pensativo Lo mismo sucedió aquí Con nuestros prejuicios Contra el Japón Como sabrán Nuestras tribus tenían al principio Muchos prejuicios Contra el Japón La miré fijamente Para comprobar Si hablaba en serio A todas luces Así era Vacilé y luego dije Con cautela Perdón ¿Tenían prejuicios Contra el Japón? ¿Tenían? Y mi voz fue Delangueleciendo Sí, pero solo al principio Nadie quería comerlo Ah, comprendo No la había entendido bien La muchacha Prosiguió No era más que prejuicios Cuando los forasteros Trajeron aquí el jabón A nadie le gustaba Pero cuando se puso de moda Todo el mundo le encantaba Y ahora lo comen Todos los que pueden permitírselo ¿A usted le gusta? Sí, claro Me moriría si no pudiera tenerlo Sobre todo aquí Y a usted Lo adoro ¿Y le gustan las velas? Las considero Una absoluta necesidad ¿Le gustan a usted? Sus ojos hicieron Chiribitas Y exclamó Oh, no me las recuerde De las velas De las velas y el jabón Y las entrañas de pescado Y el aceite de ballena Y la pringue Y la grasa de ballena Y los despojos Y el chucrut Y la miel Y el alquitrán Y la trementina Y la melaza Y... Oh, por favor, nos hija Voy a morir de éxtasis Y servir todo eso En un cubo de grasa E invitar a los vecinos Y pasarlo en grande Pero aquella visión De un festín Tan extenso Fue demasiado Para ella La pobre se desmayó Le froté la cara con nieve Y la hice volver en sí Y al poco Su excitación Acabó calmándose Lentamente Volvió a retomar El hilo de su historia Así pues Vinimos aquí En esta hermosa casa Pero yo no era feliz Y había una razón para ello Yo he nacido para amar Para mí no existe La verdadera felicidad sin amor Quería ser amada por mí misma Quería un ídolo Y quería ser ídolo de mi ídolo Tan solo una mutua ideolatría Podría satisfacer Mi temperamento apasionado Tenía muchos pretendientes De hecho Demasiados Pero todos Tenían el mismo Y fatal defecto Tarde o temprano Acababa descubriéndolo Ninguno de ellos Dejó de traicionarse No me querían a mí Sino a mi fortuna ¿Su fortuna? Sí Porque mi padre es Con mucho El hombre más rico De nuestra tribu Y de todas las tribus De estas regiones Me pregunté En qué consistiría La fortuna Del padre de Lasca No podía tratarse De la casa Cualquiera podría Construir otra igual Tampoco se trataba De las pieles Allí carecían de valor Ni tampoco Del trineo Los perros Los arpones El bote Los anzuelos Y las agujas De hueso U otras cosas parecidas No Aquella no era Su fortuna Entonces ¿Qué podría haber Enriquecido Tanto aquel hombre Como para Atraer a su casa A un enjambre De mezquinos Pretendientes? Finalmente Me pareció Que el mejor Modo de descubrirlo Era preguntando Y eso hice Tan complacida Se mostró La muchacha Por la pregunta Que comprendí Que estaba deseando Que se la planteara Tenía ganas De contármelo Como yo De saberlo Se me acercó Con aire Confidencial Y me dijo Adivine A cuánto Extiende La fortuna De mi padre O Nunca Podrá Adivinarlo Fingí Sopesar Profundamente La cuestión Mientras Ella observaba El ansioso Esfuerzo De mi semblante Con voraz Interés Y fruición Y cuando Por fin Me rendí Le rogué Que satisfaciera Mi en el lado Diciéndome O A cuánto Ascendía La fortuna De aquel Vanderbilt Polar Acercó Sus labios Amido Y susurró Con gran Solemnidad A veintidós Anzuelos No de hueso Sino extranjeros De hierro Auténtico Luego Retrocedió Teatralmente Para observar El efecto Hice todo Cuanto pude Para no Decepcionarla Palidecí Y dije Con voz Ahogada Dios santo Se lo juro Por mi vida Señor Twain Lasca Usted me Engaña No puede Hablar En serio La muchacha Se mostró Espantada Y turbada Exclamó Señor Twain Todo Cuanto Le he dicho Es cierto Punto por Punto Usted Me cree ¿Verdad? Diga Que me cree Diga Que me cree Yo Bueno Sí Intento Creerla Pero Me lo ha dicho Tan de repente Y es algo Tan impactante No debería Decir estas cosas De forma Tan súbita O No sabe Cuanto lo siento Si me hubiese imaginado Bueno Está bien No voy a culparla Por eso Es usted Jóven E irreflexiva Y por supuesto No podía prever El efecto Que Pero Pero Oh Dios Debería haberlo Previsto Porque Verá Lasca Si para empezar Hubiera dicho Cinco o seis Anzuelos Y después Poco a poco Oh Ya Entiendo Y después Poco a poco Ir añadiendo Uno Y luego Dos Y luego Ah Como no me Habré Dado cuenta De eso No tiene importancia Hija Está bien Ya me encuentro mejor Dentro de un momento Me habrá pasado Pero Eso de soltarle así Sin más Lo de los veintidós Anzuelos A una persona Que no está preparada Y que tampoco Es muy fuerte Oh Ha sido un crimen Perdóneme Díganme Que me perdona Dígalo Tras cosechar Un buen número De agradables Ruegos Carantoñas Y halagos Para persuadirme La perdone La muchacha Volvió a mostrarse Feliz Y poco después Reanudó Su narración Entonces Descubrí Que la fortuna De la familia Contenía un tesoro más Al parecer Alguna joya Y que Lasca Trataba de no Referirse a ella De forma muy directa Por temor A causarme Un nuevo Y paralizante Sobresalto Pero sentía Una gran curiosidad Por saber Que sería Aquel objeto Y la incité A que me lo dijera Lasca Tenía miedo A hablar Pero insistí Le dije Que esta vez Estaba preparado A que me Mantendría fuerte Para que la impresión No me trastornara Demasiado La muchacha Recelaba Pero la tentación De revelarme Aquella maravilla Y regocijarse Ante mi asombro Y admiración Era demasiado fuerte Para ella Y al final Confesó Que llevaba Aquel objeto Sobre su persona Y quiso asegurarse De que yo estuviera Realmente preparado Etcétera 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 Y Mientras decía esto Se metió la mano Por dentro del pecho Y sacó Un maltrecho Cuadrado De latón Mirándome Con gran ansiedad Hice Como si Me tambaleaba Y caí sobre ella En una buena Representación De desmayo Lo cual La complaceó Y la asustó Al mismo tiempo Cuando volví En mí Me tranquilicé Me preguntó Con avidez Que pensaba De su joya ¿Qué? ¿Qué pienso? Pienso Que es la cosa Más maravillosa Que he visto En mi vida ¿De verdad? Qué amable es usted Al decirlo Es algo primoroso No es cierto Ya lo creo Preferiría Tener una igual Antes que poseer El Ecuador Estaba segura De que le causaría Admiración Me parece Tan hermosa Y no hay otra Semejante En estas latitudes Mucha gente Ha recorrido Toda la travesía Desde el mar Polar abierto Para contemplarla ¿Había visto ¿Había visto ¿Había visto Antes una joya Así? Contesté Que no Que era la primera Vez que veía Algo semejante Me supuso Bastante esfuerzo Contestar Tan generosa Mentira Porque había visto Un millón De objetos Como aquel En mis tiempos La humilde joya De la muchacha No era más que Una vieja Y apoyada Placa de equipaje De la estación Central De Nueva York ¿Demonios? Exclamé Y lleva eso Colgando del cuello Por ahí Sola Y sin protección Sin tan siquiera Un perro ¡Shh! Hablé más bajo Dijo ella Nadie sabe Que lo llevo Creen que está En la caja Del tesoro De papá Por lo general Suele estar Guardado allí ¿Y dónde está La caja Del tesoro? Era una pregunta Bastante brusca Y por un momento La muchacha Pareció sobresaltada Y algo recelosa Pero entonces dije ¡Oh! Vamos No debe temer Nada de mí En mi país Hay 70 millones De habitantes Y aunque Me digo Que no debería Serlo No hay Ni uno De ellos Que no estuviera Dispuesto A confiarle El secreto De sus anzuelos Esto la tranquilizó Y me dijo Dónde escondían Los anzuelos En la casa A continuación Se desvió Un poco De su relato Para hablar Orgullosamente Del tamaño De las láminas De hielo Transparente Que conformaban Las ventanas De su casa Me pregunto De nuevo Si en mi país Había visto Algo parecido Y Ante mi franca negativa Se sintió Tan satisfecha Que apenas Podía encontrar Palabras Para expresar Su gratitud Era tan fácil Compracerla Y tan agradable Hacerlo Que continué Ah, Lasca Qué afortunada Es usted Tiene una hermosa Casa Una joya Maravillosa Un gran tesoro Toda esa gente Elegante Suntuosos Y cederes Y limitada Esterilidad Osos y morsas En abundancia Y esta majestuosa Amplitud Y libertad Todos la miran Con ojos llenos De admiración Todos la honran Y le brindan Su respeto Y se ponen A su merced Sin usted Pedirlo Es joven Rica Hermosa Deseada Cortejada Envidiada Se cumple En sus más íntimos Deseos Ni uno solo De sus caprichos Queda sin complacer Puede obtener Todo Cuanto se le antoje Oh, sí Tiene usted Una suerte Inconmesurable He conocido Infinidad De muchachas Pero todas Estas extraordinarias Las cosas No podrían afirmarse De ninguna Salvo de usted Busque usted Es digna De ello Porque usted Es digna Digna De todo ello Lasca Lo creo De corazón La joven Se sintió Infinitamente Orgullosa Y feliz Al oír Aquello Dándome Las gracias Una y otra vez Ante aquella Observación Final Y en su voz Y sus ojos Pude ver Que estaba Realmente Conmovida Luego Dijo De todos modos No todo es luz También hay sombras La carga De la riqueza Es difícil De sobrellevar A veces Me pregunto Si no sería Mejor Ser pobre O al menos No ser tan Inmensamente Rica Me duele Cuando veo Pasar a la gente De las tribus Vecinas Y se me quedan Mirando Y se dicen Unos a otros Con tono reverente Mirad Es ella La hija Del millonario Y a veces Dicen con aire Abatido Ella nada En la abundancia De sus anzuelos Y yo Yo no tengo Nada Eso me destroza El alma Durante mi infancia Éramos pobres Y si nos apetecía Podíamos dormir Con la puerta abierta Pero ahora Ahora todas las noches Necesitamos Un vigilante En aquellos tiempos Mi padre Era amable Y cortés Con todo el mundo Ahora Se muestra Distante Y altanero Y no tolera Tratos de confianza Con nadie Antes Su único pensamiento Era para su familia Ahora no piensa En otra cosa Que en sus anzuelos Y su riqueza Hace que todos Se muestren Rastreros Y obsequiosos Con él Antes nadie Le reía Sus chanzas Que eran siempre Manidas Forzadas Y desprovistas De único elemento Que las justifica Realmente El humor Ahora todos Ríen Y bloquean Ante sus frases Insusas Y si alguien No lo hace Mi padre Se muestra Profundamente Disgustado Y lo demuestra Antes No le pedían Su opinión Sobre tema Alguno Y cuando se prestaba A ofrecerla No la tenían En cuenta Su opinión Sigue siendo De escaso valor Pero aún así Todos La solicitan Y las aplauden Y mi padre Mismo se añade A los aplausos Ya que no tiene Ninguna delicadeza Y demuestra Una gran falta De tacto Ha hecho Que descienda El nivel De todas Nuestras tribus Antiguamente Era una raza De hombres Francos Y auténticos Ahora son Despreciables Hipócritas Caídos En el servilismo En el fondo De mi alma Siento Un total Desprecio Por las costumbres De los ricos La gente De nuestra tribu Era normal Y sencilla Y se contentaba Con los anzuelos De hueso De sus padres Ahora Está consumida Por la avaricia Y no le importa Perder el honor Y la honestidad Para poder Hacerse con los Envilecedores Anzuelos De hierro De los forasteros En fin No debo Esplayarme Con estas cosas Tan desagradables Como ya le he dicho Mi sueño Era ser Amada Por mí misma Al fin Ese sueño Pareció Próximo A cumplirse Un día Llegó Un forastero Llamado Calura Le dije Mi nombre Y él dijo Que me amaba Mi corazón Un salto lleno De gratitud Y de gozo Porque yo Me había enamorado De él En el primer instante Y así se lo dije Me estrechó Contra su pecho Asegurando Que nunca podría Ser más feliz Que en aquel momento Dimos un largo paseo Por los campos helados Hablando de nosotros Y planeando Oh Un futuro maravilloso Cuando nos sentimos Cansados Nos sentamos Y comimos Él tenía Jabón Y velas Y yo había Llevado La grasa De ballena Estábamos Hambrientos Y todo Nos supo A gloria Calura Pertenecía A una tribu De unos lejanos Parajes Al norte Y descubrí Que no había Oído hablar De mi padre Cosa que me llenó De gran contento Bueno Había oído hablar De un hombre Muy rico Pero no sabía Su nombre O sea Que como es natural Ignoraba Que yo era La heredera Puede estar seguro De que no se lo dije Al fin Era amada Por mí misma Y eso me llenaba De satisfacción Me sentía Tan feliz O Más feliz De lo que pueda Imaginar Al llegar La hora De la cena Lo llevé a casa A medida Que nos acercábamos Se mostró Muy asombrado Y exclamó ¡Qué maravilla! ¿Es esa La casa De tu padre? Me causó dolor Escuchar ese tono Y ver el brillo De admiración En sus ojos Pero la sensación Se desvaneció Rápidamente Porque lo amaba Y me parecía Muy apuesto Y noble Toda mi familia Incluyendo Tías Tíos Primos Se mostró Encantada Con él Así Que Invitó A mucha gente Y una vez Cerrada La casa A cal y canto Y encendida La lámpara De piedra Con el interior Cómodo Caliente Y casi Sofocante Dimos comienzo A una alegre fiesta Para celebrar Mi compromiso Cuando se acababa La fiesta Mi padre Se sintió Dominado Por la vanidad Y no pudo vencer La tentación De mostrar Sus riquezas Y de hacerle Comprender A calura La buena fortuna Que había tenido Sobre todo Quería regocijarse Ante el asombro Del pobre hombre Me entraron Ganas de llorar Pero Como tratar De disuadir A mi padre Habría sido inútil No dije nada Y me limité A quedarme allí Sentada Sufriendo Mi padre Fue directo Hacia el escondite A la vista De todos Sacó los anzuelos Los trajo A donde estábamos Y los dejó Caer En centelleante Confusión Por encima De mi cabeza Esparciéndose Sobre la tarima Junto a las rodillas De mi enamorado Por descontado El espectáculo Dejó sin habla Al pobre Calula Que sólo Atinó A mirar Fijamente Los anzuelos Presa De un estúpido Asombro Maravillado De que Un solo Hombre Pudiera Poseer Riquezas Tan increíbles Un momento Un momento Después Alzó La cabeza Con los ojos Muy brillantes Y exclamó Ah Usted es El famoso Millonario Todos Estallaron En grandes Y alegres Carcajadas Y cuando Mi padre Recogió El tesoro Con aire De descuidado De descuidado Como si aquello No fuera Más que Baratija Sin importancia Y lo devolvió A su sitio La sorpresa Del pobre Muchacho Alcanzó Su paroxismo Dijo ¿Será posible Que usted Guarde Estas cosas Para sí Sin contarlas? Mi padre Respondió Con una Fatua risa Caballuna Como se nota Que nunca Has sido rico Ya que das Tanta importancia A un simple Asunto De un anzuelo De más o menos Calula Se quedó Un tanto Azorado Y bajó La cabeza Pero dijo Si he de serle Sincero Señor Yo nunca He poseído Nalga Que valga Ni la lengüeta De uno De esos Preciosos Objetos Ni he visto Hasta ahí Un hombre Que poseyera Tantos Que mereciera La pena Contarlos Ya que El más rico De los que He conocido Solo Poseía Tres Mi necio Padre Se rió De nuevo Con insulso Placer Permitiendo Que quedara La impresión De que no Tenía Por costumbre Contar Sus anzuelos Ni cuidarlos Celosamente Como Comprenderá Era pura Fanfarronería Contarlos Vamos Los contaba Todos los días Había conocido A mi amado Al Alba Y lo llevé A casa Tres horas Más tarde Hacia el anochecer Ya que Los días Entonces Eran muy cortos Porque se acercaba La noche De seis meses La fiesta Duró Muchas horas Finalmente Los invitados Se marcharon Y los demás Nos tumbamos Sobre los bancos De dormir Y pronto El más profundo Sueño Invedió Todos Excepto A mí Me sentía Demasiado Feliz Demasiado Excitada Para dormir Permanecí Tendida E inmóvil Durante Largo rato Y entonces Una vaga forma Pasó junto a mí Y fue engullida Por las sombras Del extremo Más alejado De la casa No pude distinguir De quién se trataba Ni si era Hombre o mujer Al poco rato La misma figura U otra Pasó junto a mí En dirección contraria Me pregunté Qué significaba Aquello Pero No saqué Nada en claro Y mientras Seguía pensando Me quedé dormida No sé Durante cuánto Tiempo Estuve dormida Pero recuerdo Que desperté Súbitamente Al oír gritar A mi padre Con voz terrible Gran Dios De las nieves Ha desaparecido Un anzuelo Algo Me dijo Que aquello Me traería La desgracia Y la sangre Se me heló En las venas Y en ese mismo Instante Mi presentimiento Se vio confirmado Mi padre Gritó En pie Todo el mundo Y agarrad Al forastero Se produjo Un gran tumulto De gritos Y blasfemias Y frenéticas Persecuciones De vagas formas En medio De las tinieblas Corrí En ayuda De mi amado Pero Qué otra cosa Podía hacer Si no esperar Y retorcerme Las manos Una muralla Viviente Se separaba Una muralla Me separaba Ya de Calula Lo amarraban De manos y pies Solo Cuando estuvieron Seguros De que no podía escapar Dejaron que me acercara Él Me arrojé Contra su pobre Y dejado cuerpo Y lloré Mi dolor Sobre su pecho Mientras mi padre Y toda mi familia Se reían De mí Y proferían Amenazas E insultos Contra él Calula Lo soportó Lo soportó Todo con una Tranquiladilidad Que me hizo Amarlo más Todavía Y sentirme Orgullosa Y feliz De sufrir Por él Y por él De pronto Oí Que mi padre Ordenaba Que se reunieran Los ancianos De la tribu Para decidir La vida O la muerte De mí Calula ¿Cómo? Exclamé Sin tan siquiera Buscar el anzuelo Perdido Perdido Dijeron Todos a la vez Con sarcasmo Y mi padre Añadió En tono burrón Atrás todo el mundo Y guardar La seriedad De vida Mi hija Va a buscar El anzuelo Perdido O sin duda Lo encontrara Y todos Rompieron Al reír De nuevo Permanecí Impasible En aquel momento No sentía temor Ni duda alguna Dije Reír ahora Cuando os venga En gana Es vuestro turno Pero ya llegará El nuestro Esperad a verlo Cogí una lámpara De piedra Estaba segura De que hallaría Ese insignificante Objeto Enseguida Y me consagré A la tarea Con tanta confianza En mí misma Que los demás Comenzaron a ponerse graves Al tiempo Que sentían Nacer La sospecha De que tal vez Se hubieran precipitado Pero hay Que amargo Resultó aquello Se produjo Un profundo silencio Durante un largo rato En el que pudieron Contarse los dedos Diez o doce veces Después Mi corazón Comenzó a desfallecer Y a mi alrededor Se reanudaron Las burlas Ahora más convencidas Hasta que al fin Cuando renuncié A seguir Todos estallaron En torrentes Y más torrentes De crueles risotadas Nadie sabrá Nunca cuánto Sufrí entonces Pero el amor Era mi fuerza Y mi sostén Y ocupé El lugar Que me correspondía Junto a Calula Le pasé el brazo Al retedor del cuello Y murmuré a su oído Creo en tu inocencia Amor mío Creo en ella Pero quiero Que me lo digas Tú mismo Para confortarme Para poder soportar Todo cuando No reserva el destino Él respondió Soy inocente Mi inocencia Es tan segura Como que estoy A punto de morir Consuélate Pues corazón mío Y ten paz Oh aire De mis pulmones Vida De mi vida Y ahora Que vengan Los ancianos En cuanto Proferí Estas palabras Se oyó Fuera un ruido De nieve Crujiendo Bajo las pisadas Y luego Varias figuras Que se encorvaban Para franquear El umbral Eran Los ancianos Tras acusar Solemnemente Al prisionero Mi padre Narró lo sucedido Durante la noche Dijo que el guardián Nocturno Se hallaba apostado Junto a la puerta Y que dentro De la casa Solo se encontraban La familia Y el forastero Iba a robar ¿Iba a robar la familia Su propia riqueza? Calló Durante largo rato Los ancianos Permanecieron en silencio Después Cada uno de ellos Se volvió Hacia su vecino Esto no pinta Nada bien Para el forastero Qué dolorosa Me resultan Aquellas palabras Entonces Mi padre Se sentó Oh desgraciada Desgraciada De mí En ese mismo instante Yo podía haber probado La inocencia De mi amado Pero no lo sabía El jefe Del tribunal Preguntó ¿Hay alguien Que salga En defensa Del prisionero? Me levanté Y dije ¿Por qué Habría él De robar Ese anzuelo U otro Todos aquellos? Dentro de un día Habría sido El heredero De todos Permanecí De pie Esperando Hubo un largo Silencio Mientras El aliento Que brotaba De todos los pechos Me rodeaba Como si fuera La niebla Por fin Los ancianos Uno tras otro Asintieron Lentamente Con la cabeza Varias veces Y murmuraron Hay mucha razón En lo que dice Esta niña Oh Qué alivio Sentí Al escuchar Esas palabras Un alivio Pasajero Pero tan valioso Me senté Si alguien más Quiere decir algo Que hable ahora O que calle Para siempre Dijo El jefe Del tribunal Mi padre Se levantó Y dijo Durante la noche Una figura Pasó junto a mí En la oscuridad En dirección Al tesoro Y poco después Regresó Ahora Creo que Se trataba Del forastero Oh A punto Estuve De desmayarme Yo creía Que aquel Era mi secreto Y ni el mismo Gran dios De los hielos Podría Habérmelo Arrancado Del corazón El jefe Del tribunal Se dirigió Al pobre Calula Con aire Muy grave Habla Calula Vaciló Luego dijo Era yo No podía dormir Presando En aquellos Hermosos Anzuelos Fui allí Los besé Y acaricié Para apastiguar Mi espíritu E inundarlos De inocente Alegría Y luego Los dejé Donde estaban Quizás Se me haya caído Alguno Pero no he Robado Ninguno Oh Qué fatal Era admitir Aquello En aquel lugar Se produjo Un silencio Terrible Sabía Que Calula Acababa De dictar Su propia Condena Y que Todo había Terminado En todas Las caras Podía leerse Como en un Jeroglífico Es una Confesión Una mezquina Pobre Y débil Confesión Me senté Respirando Con pequeños Jadeos Entrecortados Y espere Poco después Escuché Las terribles E inevitables Palabras Y cada una De ellas Al ser Pronunciada Fue como un puñal Que me atravesó El corazón El tribunal Ordena Que se Someta Al acusado Al juicio Del agua Oh Maldición Para quien Trajo a nuestra Tierra El juicio Del agua Llegó Hace Muchas Generaciones De un lejano País Nadie Sabe Muy bien Cual Antes De eso Nuestros Antepasados Empleaban Los augurios Y con Otros Métodos Menos Fiables Para juzgar Y por ello Algunos Culpables Salvaban Su vida Pero con El juicio Del agua No ocurre Lo mismo Es una Invección De hombres Más sabios Que nosotros Que no somos Más que Pobres E ignorantes Salvajes Con él Los inocentes Demuestran Que lo son Sin ningún Tipo De duda O discusión Porque se Ahogan Y los Culpables Demuestran Que lo son Con la misma Certeza Porque no Se ahogan El corazón Se me Desgarraba En el pecho Porque me Decía Él es Inocente Y se Hundirá Bajo Las olas Y no Volveré A verle Más Después De aquello Ya no Me separé De Calula Durante Las últimas Horas Estuve Llorando En sus brazos Y él Derramó Sobre Mí Todo El Profundo Caudal De su Amor Río Era tan Desdicha Y tan Feliz Y al final Cuando me lo Arrebataron Lo seguí Llorando Y vi Como lo Arrojaban Al mar Entonces Me cubrí El rostro Con las manos Agonía Pero al momento La gente Prorumpió En gritos De maliciosa Alegría Y yo Aparté Las manos De mi rostro Desconcertada Oh Que amarga Visión Calula Estaba Nadando Al punto Mi corazón Se volvió De piedra De hielo Pensé Era culpable Y me engañó Le di la espalda Con mi más profundo Destén Y me marché A casa Lo condujeron A alta mar Y lo abandonaron En un iceberg Que iba hacia el sur A la deriva Después Mi familia Regresó a casa Y mi padre Me dijo Tu ladrón Abandonado A su muerte Nos pidió Que te hiciéramos Llegar un mensaje Decirle Que soy Inocente Y que durante Todos los días Y todas las horas Y todos los minutos Que pase agonizando Hasta que muera La amaré Y pensaré En ella Bendiciendo El día En que vi Su dulce rostro Muy hermoso Incluso Poético Contesté Es una persona Inmunda No quiero Que volváis A hablar De él En mi presencia Y pensar Que Pensar Que era Realmente Inocente Transcurrieron Nueve meses Nueve meses Tristes Y sombríos Y llegó Por fin El día Del gran Sacrificio Anual En el que Todas las doncellas De la tribu Se lavan la cara Y se peinan El cabello Y en cuanto El peine Se deslizó Por mi cabellera Cayó al suelo El fatídico Anzuelo Que había estado Oculto allí Durante todo este tiempo Y me desmayé En los brazos De mi arrepentido Padre Con un gemido Desgarrador Dijo Lo hemos Asesinado Y ya nunca Más Volveré A sonreír Y ha sido Fiel a su palabra Y escúcheme Bien Desde entonces No pasa un solo mes Sin que deje De peinarme El cabello Pero Ah ¿De qué Me sirve Ahora? Y así Acaba La pequeña Y modesta Historia De la pobre Doncella Esquimal De la cual Podemos aprender Que Puesto que Cien Millones De dólares De Nueva York Y veintidós Anzuelos En la frontera Del círculo Ártico Representan Con la misma Supremacía Económica El hombre Que se encuentra En circunstancias Apuradas Y se quede Nueva York Es Un completo Necio Ya que No tiene más Que gastar Diez centavos En azuelos Y Emigrar Fin ¿De qué No tiene más No tiene más No tiene más Gracias.